Saludos, que tal mi gente, bienvenidos a tu canal, suscríbete, dale like, y el objetivo de este video no es de negar a nadie, sino de aclarar la mente de alguna gente que están erróneamente pensando, tienen una perspectiva diferente a lo que es la realidad Vean, este país, Haití, es el país más pobre del continente americano, de este hemisferio donde estábamos nosotros viviendo Están derrotándose, cayéndose a pedazos, dan pena Pobre, viven en la miseria, sin futuro, sin esperanza, de salir de la situación en que están Pero aunque ustedes no lo crean, una vez, Haití fue la colonia que producía más dinero para los dueños de ellos Y ahí que está el problema, que ellos siempre para otra gente son buenos, pero para ellos mismos, no Ahora mismo los americanos, tan locos, por sopleteárnoslo a nosotros, los dominicanos Pero ustedes saben cuál es el verdadero objetivo que ellos tienen Los americanos, les está esperando una crisis que ustedes no se lo imaginan El hoyo en que esta gente se han metido Cuando vino la pandemia, que ellos se fajaron a printear dinero, darle estímulo, darle 50 mil dólares, 70 mil dólares A todo el tobago, que no se lo merecían, sin estar trabajando para que ellos compren carteras Para que se hagan live por las mujeres, para que se vayan de viaje, para que se compren carro Ahora ese dinero no está respaldado y tienen que buscarlo de algún lado Porque si no, este país, Estados Unidos, se va a ir a quiebra En Haití hay una mina de oro en el noroeste de Haití Ahí cerca de donde hace frontera con República Americana ¿Qué pasa? Los americanos no pueden meterse a la mala, ni los canadienses, ni nadie Porque van a hacer un genocidio, van a acabar con varios millones de haitianos Tienen que sacarlo, pero en vez de ellos cogerlo y llevarlo solo para su país Para Canadá, para Francia, es para República Dominicana que lo quieren mandar Los americanos no lo quieren coger, los chilenos, nadie lo quiere coger En México no lo quieren, en ninguna parte lo quieren Ni ellos mismos se quieren, los haitianos Entonces quieren que seamos nosotros, para los americanos venir y coger ese oro Y poder respaldar su dinero Que se está devaluando cada vez, que está perdiendo poder Como potencia de Estados Unidos, contra los chinos, contra los rusos Y ustedes van a ver, esta vaina no hay manera Y quien diría que el país más pobre de este hemisferio Va a ser, quien pueda sacar del hoyo que está metido La potencia número uno, los Estados Unidos Cuando Cristóbal Colón llegó, ahí en los años 1490 y pico Bueno, llegó primero a la hispaniola, cuando era la isla entera Vivían los indígenas, los taínos Luego Colón cogió para México, ahí con los españoles Colón que no era español, era italiano De Génova Pero se fue para allá con los españoles Que fueron los que le patrocinaron el viaje Perdieron un poco el interés de la hispaniola ¿Qué pasa? Que cuando llegaron Los españoles Habían aproximadamente 800 mil taínos viviendo en la isla 22 años después Solamente quedaban 30 mil Vean ahí la isla entera Una vez Y eso es lo que ellos quieren Pero no, eso fue una vez Y no volverá a ser así Haití fue el territorio más valioso Cuando eran una colonia francesa Y actualmente están viviendo una pobreza Que no es tan solamente de dinero También de valores De cultura De deseo de echar para adelante Y todo eso ha sido por años Siglos De maltrato que esa gente han recibido Y yo creo que ellos son masoquistas Porque Tanta vaina que ellos han aguantado de esa gente Y siempre pensando que sí Que otra gente que va a venir a resolverle su problema Que son americanos O que ellos van a resolver su problema Viniendo para la república dominicana No Usted no va a resolver su problema Viniendo para la república dominicana Ustedes lo que van a hacer Que van a dañarnos también A nosotros el país Como dañaron el de ustedes Ustedes tienen que coger Y bajarse tu dial Para ver si de aquí a 100 años La próxima generación de ustedes Se preparó Se capacitó Y así echan para adelante Empiezan a salir al paso Pero no crean Que viniendo a invadir Un país que no es suyo O que van a venir Otro americano O los franceses Otra gente de ahí Que así que se le van a resolver su problema No señor Ellos se creen que Cogiendo un río a la mala A nosotros Que sí Que así van a resolver Coño Pónganse a pensar Que plantando Forestando Reforestando su país Así que van a tener río No viniendo a coger Un maldito río a nosotros Van a ser estúpidos Vean como era la vaina Lo primero Ellos eran más chiquitos Y fueron cogiendo Y cogiendo territorio Y la matanza Supuesta matanza de Trujillo Trujillo fue Lo que hizo Fue que se dio a respetar No fue ninguna matanza Nada No estoy apoyando Lo que él hizo Pero tampoco tuvo mal hecho Porque ellos Estaban invadiendo Lentamente El país De nosotros Cogiendo territorio Cuando solamente Quedaban 30 mil Taínos Bueno pues Empezaron a traer Esclavos Los franceses Para los años 1600 Cuando el tirano Mandó Llegaron ahí Al pasito Fueron cogiendo La parte este Lo que es Hoy en día Haití Y se fueron apoderando Los españoles No estaban muy pendientes De eso Estaba la tierra Semi abandonada La isla Pues lo dejaron Con el tratado De aranjoés Se hizo la división De la parte española Y la parte francesa Los españoles Estaban ahí Vivían más o menos En armonía Lo que ellos hacían Ahí con los nativos Pero los franceses Querían explotar Sacarle el jugo A la mala Traían más esclavo Y la producción De café De Haití Haití era el país Que producía más café Para el mundo entero El 60% del café Que se consumía En el mundo entero Venía de Haití También azúcar Madera Muchísima vaina Pero todo eso A base De mucho sudor De esos esclavos Que venían De África Su mayoría Para el 1697 España Se dio El este De la isla Oficialmente Por el tratado De aranjoés Ahí hicieron la frontera Ustedes vieron Que ellos eran Más chiquitos Haití tenía Menos territorio En ese tiempo Y los franceses Trajeron más o menos Un millón De esclavos Para el 1789 Los esclavos negros Eran Una mayoría De un 10 a 1 Por cada persona Blanca Que vivía En esa parte Que pasa Que muchos De los esclavos Que se morían Ahí Los reemplazaban Con más esclavo Nuevo que traían En su mayoría Venían del Congo En el Congo Había una guerra Civil Ahí Estaban peleando Y esos Estaban entrenados Para pelear Eran guerreros Los que estaban Trayendo Esos guerreros Fueron ahí Influenciando A lo manso A lo pacífico Que estaban aquí Que nada más Hacían su trabajo Y más nada Nos protestaban Nos odian mucho Nos fueron revelando Y nos fueron enseñando A pelear Algunos esclavos Tenían la opción De comprar su libertad Pero era muy difícil Lo que pasó Fue que Los esclavos Que pudieron comprar Su libertad Se conformaron La segunda parte Lo que estaban arriba Eran los blancos Lo que estaban Después de ello Eran los esclavos Que podían comprar Su libertad O los hijos De una gente blanca Ahí con un esclavo Y lo que estaba Y lo que estaban abajo Eran los esclavos Las tierras Las tierras Ya no eran tan fértil Además de que Los franceses Estaban para allá Peleando Tenían su problema Para allá Para Europa No tenían Muchos soldados Disponibles Para venir A joder Para acá Para el Caribe Durante los 13 años Que duraron Peleando Para conseguir Su libertad Murió Más o menos La mitad De la población Que pasa Que muchas naciones Como El Reino Unido Los americanos Los franceses No quisieron Reconocer La independencia De Haití Porque ellos Tenían miedo De que Ellos tenían miedo De que Cuando otros esclavos Vieran ahí Que Los haitianos Se liberaron Y eran Oh pero mira Los franceses Ahí Cogieron Se fajaron Y conseguían Su libertad Vamos nosotros Revelando También Que hasta el día De hoy Es la única Rebelión De esclavos Exitosa En la historia Del mundo La constitución Que ellos adoptaron Estaba basada En los principios De libertad Pero Hubo dos vainitas Que no estaban Muy claras Ahí Que eso estaba A la interpretación Del que la leyera La clase baja Los pobres Y los esclavos Que eran el 97% Quedaron En que se iban A distribuir La tierra Ahí Pero Que pasó Los militares Y lo de la Alta jerarquía Dijeron que no Que eso no era así No le querían Brindar Opción De educarse Otra vaina Fue que El idioma Que ellos siguieron Usando Fue el francés Por más de 100 años Después de su libertad Siguieron utilizando El francés Que pasa Que ellos hablaban El creole En su mayoría El patua Que pasa Es una derivación Del francés No es lo mismo O sea Que la mayoría De la población Era analfabeta No sabían leer No sabían escribir No sabían entender Las leyes También los militares Cogieron y dijeron Ahí que no Que en cualquier momento Los blancos Se le iban a tirar Otra vez Que lo iban a invadir Que tenían que tener Un ejército Fuertísimo Que los pobres Tenían que Fajarse a trabajar Para mantener El ejército Para cuando se le tiraran Los blancos Ahí porque ellos Iban a volver a ser Esclavos Entonces ellos Siguieron siendo esclavos Con la diferencia Que antes Era para Una gente blanca Y ahora son esclavos Para ellos mismos Para Los morenos El 95% De la población No sabía francés También para el 1820 Se puso una nueva ley Ahí que cuando usted Se muere Toda su herencia Le queda ahí A sus herederos Y que se va a repartir En partes iguales Así que Eso garantizaba Que cada generación Próxima Iba a ser más pobre Que la generación Anterior Porque la tierra Cada vez Iba a ser repartida En espacios Más pequeños Para el 1825 Los franceses Reaparecieron Y le dijeron A Jean-Pierre Boyer Que si no le pagaban A Francia Lo que le debían Iban a volver A invadirlo Sin consultar Sin consultar al pueblo Jean-Pierre Boyer Vino y negocio Y acordó Que iba a pagar 150 millones De franco A Francia Después se lo bajaron A 90 Pero Esa deuda Ellos duraron 122 años Para poderla pagar 122 años Para poder pagar La deuda De su libertad Que la compraron Entonces Tanto que hablan Que no Que se bajaron Que son la primera nación Libre Que esto que lo otro Y fue comprar La independencia Y comprar Bien cara Para el 1914 El 80% Del dinero Que le entraba Al gobierno Era para pagar Esa deuda En vez de usarlo En escuelas Hospitales Carreteras Infraestructura Infraestructura Para progresar Lo debían Entonces ya ustedes ven Por donde que está la vaina Por que que están tan jodidos Pero ven otra vaina Para el 1888 Cuando se fundó El Banco de Haití Era operado Exclusivamente Por franceses Ni un solo haitiano Había trabajando Todos Eran franceses De ahí Los franceses Se robaron Los cuartos Para patrocinar La torre infel Entre otras cosas Ya ustedes ven El 17 de diciembre Del 1914 Llegaron Los marines Y se llevaron 300 marines Que llegaron Allá En un barco Ahí Prat Llegaron Y marcharon Derechito Al banco De ello Y se llevaron 15 millones De dólares El valor De 15 millones De dólares En oro Cogieron Y se lo llevaron Derechito Para Nueva York Cuando le preguntaron A los americanos Que por qué Se llevaron El oro Si los haitianos Le estaban pagando Y dijeron No Que eso era Para asegurar Que ellos Que ellos no No fueran Atrasados Y ninguno De los pagares De el dinero Que le debía Así que Eso fue un robo Lo que le hicieron Y te han visto El desorden Que tienen Históricamente Con sus presidentes Han matado O han hecho Salir huyendo A más de 30 presidentes Porque no tienen Decisión Se arrepienten De una vez Cuando eligen A alguien Desde que ven Con aquí Hasta lo serio Que vienen Que no vienen A robar Le acabaron Con todo Durante la ocupación De los americanos Que también llegaron A la república Dominicana Pero que De la república Dominicana Se fueron más rápido Allá duraron 20 años Los americanos También Que ellos fabricaron Escuelos Hospitales Carreteras Entre otras cosas Bueno pues Cuando los americanos Se fueron En el 1934 Quedaron los militares Con el gobierno Y esa gente No arreglaron Nada Dejaron que todo Se fuera a pique Todo lo que los americanos Fabricaron Los militares Haitianos Que quedaron En el gobierno No hicieron nada Lo dejaron dañar Todo Más atraso Entonces Para el 57 Llega A la presidencia Jean-Claude Valier El Papa Dog Ese vino Y trajo el vudú Mandó A que todos Los profesionales Profesores Médicos Maestros Religiosos Todo el mundo Se fuera Saliera huyendo Para traer más atraso Todavía Creó Su propia Milicia El Tunte La pandilla Que ustedes ven Hoy en día Que están acabando Con todo Y secuestrando A todo el mundo Y que son los que saben Allá en Haití Fue Duvalier Que la trajo El que originó Todas esas pandillas La patrocinaba De los cuartos Que le mandaban A él Más de la mitad De los cuartos Que entraban A Haití Eran donaciones De la ONU De los americanos De otros países Con sus segundas intenciones Obviamente Él lo cogía Y se los robaba O era para pagarle A su milicia A sus pandillas Y ese es el problema Que cuando esta gente Se acostumbra A que va a venir Otra gente Y le va a resolver Su problema Se ponen vago Se ponen así Como están ellos Muy lamentable Que esa sea La mentalidad Que ellos tengan Porque nunca Se va a echar Para adelante Cuando usted Está esperando Que otra gente Va a venir Le va a resolver Que usted no puede Coger Y usted Fajarse a estudiar Usted capacitarse Usted salir De su problema Sino que Otra gente Que no sabe Que no tiene Nada que ver Con los problemas Suyos Que sean ellos Los que se los resuelven A usted O mandarse Para la República Dominicana A invadirnos El país De nosotros A dañarnos A nosotros Como dañaron El de ellos No señor No es la ONU No es Canadá No es Francia Los franceses Cuando están Fajados Robándole A ustedes Ahí es que ustedes Tenían que coger Y cobrársela A ellos ¿Qué diablos es eso? Después que lo explotaron Que lo saquearon Que lo exterminaron También tienen que Comprarle la libertad ¿Qué diablos es eso? Eso tiene que ser La gente más loca Y más bruta Y más estúpida Del mundo Eso es lo que pasa Cuando usted no estudia Que usted se crea Esa mentalidad bruta Estúpida Entonces tienen Esta creencia Que algún día Ellos van a recuperar La República Dominicana No señor Mientras hayan hombres Todavía en República Dominicana Aquí se va a pelear Y aquí se va a ver sangre Pero no se la vamos a entregar Ni se la vamos a regalar Ni se la vamos a dejar Que vengan Pueden venir Todos los gobiernos Corruptos Ratleros Que cogen cuartos Pero el pueblo Es el que sabe El gobierno está ahí El gobierno lo sacamos A la buena o a la mala No nos vamos a dejar Que nos invadan Así que apérense De esa nube Coñazo Eso es todo Por el momento Bien adentro El papá de esta vaina Bendiciones Que es lo que hay Mi gente De bien adentro Para que te enteres De la noticia Más rápido que flash Para que la noticia Te llegue primero Que todo el mundo Y para que formes parte De la familia Bien adentro Tópale el botoncito rojo Este que tú estás viendo ahí Después dale a la campanita Clic Y ya Bien adentro Donde se habla la verdad Coñazo Ay mamá